Con ustedes, Milú Fontana Rosa. Milú luce un vestido morado del diseñador colombiano Rafael Páez. Este vestido que Milú exhibe con sobrada elegancia, sí señores, público bogotano, es Milú Fontana Rosa. La candidata fenómeno de este concurso, que en este momento tiene el puntaje más alto de las encuestas. Esa es la de Fernando. Esa es la reina, ¿sí o no? Tiene el puntaje más alto de todos, Rafa. Ella va a ser la reina, te lo aseguro. Señorita, a esa mesa no se le pueden tomar fotos. Ya, tranquilo, relájese. Gracias. Sergio, Fernando. Y nosotros aquí perdiendo el tiempo con modelitos post-inses. Y la que de verdad necesitamos que unira no llegó, ¿no? Sí, nunca llegó. Pero ha estado bueno. ¿O no? No, esto no está nada mal. Pero ustedes dos, ¿a cuál le están tirando? ¿A la presentadora o a la fotógrafa? A la fotógrafa. Está preciosa, te ve. ¡Lambo! ¡Fue la movilidad! ¡A Tatiana, coge! Ahora, Milú, la pregunta mágica. ¿Por qué piensas que precisamente tú serás Miss Capital? Me imagino la felicidad que debe estar sintiendo mi familia en este momento. Porque desde que soy muy pequeña, yo sentía que yo había nacido para ser reina. Y por lo que veo, por el puntaje que me están dando, pues el curado piensa igual. Pero quiero decirle a todas las niñas que quieren ser reinas, ¿por qué yo no quiero ser reina? Y muchísimo menos de un reinado como este. Milú. Dios mío. Yo prefiero tener la vida que yo quiera a la persona que yo elija. Y sobre todo no tener medidas de reina, sino tener medidas de mamá. Ay, Dios mío. Porque voy a ser mamá. Y quería contárselos, porque dentro de muy poco se me va a empezar a notar mi embarazo. Y estoy muy feliz por eso. ¿Pero qué vamos a hacer con esto? ¿Esta niña se está burlando del reinado o qué? Y por eso quiero dedicarle este triunfo a mi hijo. Y al padre de mi hijo también, aunque él no sabe qué va a hacer papá. ¿Qué pasó? Entonces la corona es de Tatianita. ¡Socio, ganamos! ¡Muy empatado! Pedimos disculpas por la interrupción de nuestra programación que se dio afectada por alguna de nuestras candidatas. Nosotros volveremos en minutos aquí con toda la buena elección y coronación de Miss Capital. Ya volvemos, no se fue antes de sus televisores. ¿Te digas que se volvió loca? ¿Qué es esto? Esto es el final de mi carrera. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces? Esto es una vergüenza. Pía, nos vamos. No, espérame, Álvaro. Tenemos que esperar cómo nos vamos a ir. Claro que no vamos. Milú nos tiene que dar una explicación. No, espérase, Álvaro. Yo creo que ella quiso decir otra cosa. No, 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 Inés. En este momento nuestra solidaridad debe ser con Álvaro. Vámonos. Esto es una conspiración. Esto no puede estar pasando. ¡Urrea! ¡Urrea! Le quítese de aquí. Sácame a toda esta gente. ¡Fuera! ¿Qué fue lo que hicieron? A ver, díganmelo una vez por todas. ¿Por qué Milú se comporta de esta manera? ¿Qué fue lo que ustedes hicieron? Nosotros no tenemos nada que ver en esto. El problema es de ella. De ustedes. Es una vergüenza lo que nos hizo el doctor Peláez. Le llegó la hora, Peláez. ¿Por qué lo dice? Porque la peladita que se cagó el reinado es la que él patrocina. Está bien. Muchísimos. CIDES. Loséis. Losísimos. Gracias por ver el video.